La verdad que trabajando mucho en todo lo que es una propuesta integral para que aquella familia o aquella pareja que decida elegirnos pueda visitar la ciudad y encontrarse con mucho más que termas. Además de encontrar un parque donde tiene 12 piscinas, también la piscina de olas, donde varias de ellas son cubiertas y un hermoso predio para compartir, para disfrutar en contacto con la naturaleza. También Federación está trabajando en otras temáticas como es el tema de la pesca deportiva, está en la maravilla de nuestro lago de Salto Grande con una costa de más de 8 kilómetros donde se puede disfrutar de la pesca, pero también se puede contratar alguna excursión para ser embarcados. Y además algunos paisajes absolutamente vírgenes y naturales como son este de la Reserva Chavillú donde la idea es proponer algunas actividades que más allá de la pesca, de la posibilidad de acampar, de disfrutar de un día de campo y de un día en un paseo por el bosque donde se puede disfrutar del paseo conociendo todo lo que hace a la zona de Quintas y a nuestro paisaje, digamos, habitual, ¿no? Que son esto de la producción de todos los citrus, de naranjas, de mandarina, que no solamente le dan colorido al paseo, sino que también lo llenan de aromas, porque en cada época de floración, bueno, es realmente un paseo para disfrutar con todos los sentidos. Y aquí también en la Reserva es para disfrutar con todos los sentidos la parte de los sonidos, porque hay una gran variedad de especies, de aves, donde, bueno, internándose en el bosque se puede escuchar, se puede disfrutar a pleno. Pero una de las cosas más importantes que ofrece la Reserva es la posibilidad de conocerla desde un recorrido desde el agua, por una travesía en kayak, por ejemplo, que habitualmente se hacen en la ciudad y que ya hay algunos lugares donde podés alquilar el tuyo si no lo trajiste. De hecho, se están haciendo algunas travesías para venir hasta aquí, descubrir cada uno de los rincones, porque dependiendo del nivel del lago, la actividad que se puede realizar es diversa y también es diverso el paisaje. Paisaje muy cambiante, realmente hemos visto en alguna oportunidad que pasamos por Chavillú y ahora, y bueno, con islas que nos han sorprendido y bueno, suponemos que cuando el lago baja mucho todo esto queda un poco unido a la costa y bueno, las penínsulas, las bahías se van abriendo camino y estas playas de canto rodado con esa agua tan limpia, con esa extensión impresionante que tiene el lago aquí, la verdad que es un paraíso, ¿no? Venir y descubrir esa otra etapa también de federación. Si bien el lago es un símbolo muy potente, bueno, las termas se han apoderado un poco de todo el atractivo y tendríamos que volver a recuperar eso, ¿no? Federaciones Lago, Federaciones Naturaleza, Federaciones mucho más. Exactamente, la idea es mostrar este paisaje natural donde se aprecia absolutamente todo el entorno de un paisaje habitual del río Uruguay con todo su ámbito natural donde todas las especies nativas, los sauces, los eibos, los moches y tantas otras se manifiestan aquí de manera natural y además eso funciona como un gran atractivo para las aves. Entonces, esas más de 500 especies de aves que tiene nuestro río Uruguay se empiezan a llegar y a erradicarse aquí en esta zona donde se las puede disfrutar, se las puede visualizar, se puede sacar fotos, se puede disfrutar de un hermoso día en este lugar. Ustedes tienen muchos servicios en la ciudad, más allá del paisaje que está aquí y podemos venir, bueno, hay empresas que también nos pueden traer, nos pueden acompañar con guías especializados, incluso hay cabalgatas, o sea, la naturaleza está pero no nos vamos a sentir desamparados, siempre hay alguien dispuesto a brindarnos un servicio y hacer que nuestra estadía realmente sea muy pero muy productiva, ¿no? Sobre todas las cosas vale tomar un servicio guiado porque, bueno, indudablemente el Guía Nacional de Turismo que los acompaña tiene toda la información de la historia de estos lugares, de cómo llegó el ferrocarril a esta zona, de cómo se produjo la formación del lago de Salto Grande, hay paseos diurnos, hay paseos nocturnos con una experiencia totalmente diferente de lo que es visitar la reserva de día o de noche o de disfrutarla, por ejemplo, en el horario de la caída del sol, así que hay paseos en 4x4, hay actividades en mountain bike también que con un muy bajo impacto en la naturaleza se realizan y se disfrutan a pleno, así que estos son excursiones y son paseos que se organizan desde la ciudad, se pueden consultar, tienen costos totalmente accesibles y la verdad es que Federación viene creciendo mucho en eso, en brindarse al turista y en brindar lo mejor en cuanto a la calidad de servicios que ofrece. Gracias por ver el video.